Y sobre todo es muy desparejo. Entonces hay franchelas que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa a una vestuarista cuando va a grabar para hacer un bolo. Entonces desde ahí me parece que tenemos que ser todos un poco más empáticos, más compasivos con lo que decimos, por esta desigualdad feroz que existe, no de ahora, ahora se profundizó con los vaivenes de nuestra economía, de nuestra realidad, pero que siempre existió. Somos un colectivo que nos unimos con fervor cuando se necesita, pero también es muy desparejo. Entonces desde ahí me parece que hay que tener como cierta responsabilidad. Igual en este caso él dijo lo que cree y está bien y confía en eso, pero confía en un modelo que está cerrando el Inca, que está tomando muchas decisiones que afectan a nuestro colectivo y que afectan a los que menos tienen. Gracias. Gracias. Gracias.